Saludos, bienvenidos nuevamente a otro videíto más de cactus coqueto, de que llevo en mi cartera. Hoy estoy utilizando esta cartera, la que he estado utilizando en estos días. Me la regalaron hace meses, pero la quería por una ocasión especial, así que como estamos en celebración del fin de semana de las madres, la estoy utilizando. Así que aprovecho para desearles un feliz día de las madres. Aquí en Puerto Rico se está celebrando ese día tan especial. Las madres son todos los días, pero en el calendario hay un día para hacer un día diferente, un día especial para todas esas madres bellas. Y para las tías que hacen el papel de madres también. Esta carterita pues me la regalaron y hoy se las quiero estar mostrando. Tiene el tamaño perfecto. El color es hermoso, es un color rosa palo. Le puse de adorno este llavero de Mickey. Y tiene aquí su brochecito. Me estaba probando unos listics que tengo aquí, así que van a ver que tengo la mano pinta y son unos listics que eché en la cartera. La cartera se ve así. Así la tengo organizada. Lo que me gusta de este tipo de cartera es que como es un cajoncito. Caben las cosas y no se ríen. Caben las cosas como bien, bastante cómodas, bastante organizadas. Así que me gusta mucho porque es así cuadradita y está muy bonita. Lo primero que voy a sacar es, me pinté las uñas, me las pinté ayer, pero ya se están despintando. Por eso como que no me gusta pintármelas mucho porque el esmalte se va rápido. Y es este color rosita, este esmalte es de Always. Me gustan mucho los productos de Always. Los venden económicos y tienen cosas muy bonitas. Tengo aquí estos Kleenex. Le puse esa corfumanía para darle un poquito de color. Tengo para caso de emergencia un sorbeto. Normalmente estos sorbetos yo los tengo en mi carro. Para cuando compro almuerzo y no me dan sorbeto, que me ha pasado porque los están eliminando, pues tengo este reusable plástico que conseguí el paquete. Me salvé por 1.99 y trae 10. Y así pues no tengo que usar los plásticos. Ayudamos también al medio ambiente. Así que este es mi monedero de Mickey. Estas cositas al igual que el llavero que les mostré, se los compro a una chica en Facebook que para ganarse dinerito esta pues vende este tipo de artículos y me salen 1.50. Ya vende bien económico. Aquí tengo pues mi menudito. Mi wallet, que ya saben que esta wallet me encantó tanto porque es práctica, es pequeña, que es la que he estado utilizando en estos últimos videos que he estado mostrando. Tengo también este cepillito con espejo. Me encanta un montón. Mi pelo es rizado, pero cuando me hago moños y yo pues trato de tener un cepillito cerca a una peinilla, por si las greñitas se me salen, pues me lo acomodo con un poquito de agua y de gel y vámonos. Así que está bien bonito, bien práctico. Me encantó. Otra cosita que tengo para mostrarles es esta carterita. Tiene aquí para poner una identificación porque puede usarse como monedero. Le puse este llaverito con un personaje de Snoopy. Y lo que tengo aquí, ¿verdad? Tengo aquí mi pantillliner, protectores femeninos, pues son artículos de higiene personal y medicamentos. Tengo aquí los papelitos que se utilizan para limpiar la grasita del rostro. Tengo motrin. Estas pastillas son buenas cuando no están en periodos para el dolor y el malestar y para el dolor de cabeza. Benadryl para las alergias que está por ahí el polvo del Sahara y el ambiente, ¿verdad? Que enferma uno de nada porque está mucho polvorín. Esto es pañitos húmedos femeninos, pañitos húmedos desinfectantes y varios paquetitos para limpiar los espejuelos. Esto si yo lo uso mucho, yo uso espejuelos, ¿verdad? Porque estoy un poquito segatona. Y esto es lo que llevo en este bolsito. Tengo también este llaverito que lo compré en Belger King para ayudar a la asociación de Raymond Arrieta para pacientes de cáncer. Por dos dólares lo venden y está de lo más práctico porque es para echar hand sanitizer. Yo tengo alcohol. Hand sanitizer, alcohol, crema. Usted puede echar aquí lo que quiera. Es un poste bien pequeño, o sea que estaba en otras carteritas, en otros bolsos solitos y viene con este forro. Habían diferentes colores, los tengo en varios colores y me gustó mucho. Lo puedo usar en la llave, lo puedo llenar en la cartera, pero y lo use dentro de la cartera esta vez. En este bolsillito que está aquí, tengo dulce. Siempre trato de andar con algo de dulce, por si me baja el azúcar. Tengo también unos KitKat y tengo también unos pañitos que si uno lo moja, se hacen como unas servilletas grandes. Esto es un resuelve también, así que esto es lo que tengo para el caso de emergencia, ¿verdad? Y los dulces, por si me va a dar la chiquita, pues no puede faltar. Junto con esta cartera me regalaron esta y me regalaron esta. Dentro de la cartera vinieron. Esta es una cartera bien chula, me encanta porque la puedo utilizar para, si no quiero utilizar esta grande. De hecho aquí, ¿verdad? La tarjeta y saco esta. O, como hoy, que la estoy utilizando de cosmetiquera. Así que lo primero que saco es mi cremita. Ya se me está acabando, se fue toda la crema para un lado, pero este es de fragancia Black Cherry. Es artesanar y huele bien rico. Es uno de mis olores favoritos. Tengo este Lipty transparente. Me gusta su forma de flor. Me lo pinté aquí. Estos son estos Lipty que les voy a mostrar, pero no tiene brillo, es transparente nada más. Este es este colorcito que está aquí. Queda bien bonito. A mí me gusta mucho ese color. Y este brown es este browncito que ven aquí. Estos son los Lipty que tengo. Enjuagador bocal, mi polvo compacto, máscara y delineador para los ojos y un liner para las cejas con su cepillito. Estos son los cosméticos que tengo en esta cartera. Que está de lo más simpática. Yo la usaría así también. Si voy a salir de noche, una salidita rápida, así mismo también la utilizaría. Dentro tiene aquí un bolsillito, aquí tiene otro. Así que en este bolsillito que está aquí, tengo una libreta de Mickey que pega aquí con mi carterita. Estas libretas yo las consigo en Humberto Vidal. Tienen varios personajes muy bonitos. Y un bolígrafo en forma de labial. Qué bonito está. Está bien lindo este labial. Y todo esto es lo que tengo en este bolsillito que tiene el zipper de adentro. Y acomodo las cositas de nuevo. Están bastante cómodas. Me gusta porque, ¿verdad? Quedan organizadas. Pongo aquí el labial, el kleenex, el alcohol, el cepillo. Y por encimita el esmalte. Que ahorita me las voy a retocar un poquito porque ya como que se me ha ido escascarando en las puntitas. Y como voy a salir, ¿verdad? Para tratar de mantenerlo, me retoco un poquito esa área donde ya he perdido el color. Así que yo la abrí muy bien y ahora para cerrarla da trabajo. Así queda ya llenita la cartera con todas sus cositas adentro. Así que muchas gracias por ver este video. Espero que pasen un lindo fin de semana, un lindo domingo. Se me quedó el sorbeto. Lo voy a poner por aquí. Junto a sus familiares. Felicidades de aquellas que son madres, aquellas que son tías, aquellas que son abuelas. Les deseo muchas bendiciones y gracias por visitar la página de Cartus Coqueto. Nos veremos en el próximo video.